El portero Gunnar Nielsen decidió acercarse a Zlatan después de un pequeño forcejeo, tras una tarjeta roja de su compañero. Pero antes de que pudiera decir algo, el entonces delantero sueco le lanzó el balón a la cara, casualmente incluso sin mirar. El tipo es salvaje incluso sin mirar. Postpartido, Zlatan fue excitado diciendo, No lo vi, fue un pase sin mirar. Bien, le pegué. Ha, 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 ha.